El fallecimiento del reconocido periodista Radamés Gómez Pepín se produjo a las 7.30 de la mañana de este lunes en el Centro de Diagnóstico, Conferencias Médicas y Telemedicina Cedimat, luego de que sufriera por varios años padecimientos y quebrantos de salud. La muerte del director del periódico El Nacional ha sorprendido a todo el país. Él tuvo dos ingresos en esta última vuelta, como decimos, el día 8 de octubre y el día 18. El día 8 vino con un desorden electrolítico, o sea, sodio, potasio y todo revuelto, mientras en este vino con eso más un síndrome de distrés respiratorio, con problemas en el pulmón ya. Los restos de Gómez Pepín serán expuestos en la funeraria Blandino de esta capital a partir de las 5 de la tarde, según explicaron sus familiares. A la espera de dos de sus hijas vamos a permanecer el día completo de mañana hasta el miércoles en la mañana, cuando pasaremos por la redacción del periódico El Nacional que él dirigió y del cual es director advitan, hasta llevarlo a Santiago para cumplir su última voluntad, que es sepultarlo junto a su madre y a su padre. Este miércoles el cadáver de Gómez Pepín será llevado a la ciudad de Santiago, donde nació el 24 de septiembre de 1927, para ser velado en la funeraria Blandino de esa demarcación. Posteriormente, el fenecido periodista será sepultado en el cementerio municipal de su ciudad natal. Por más de 26 años, Gómez Pepín fue director del Nacional en medio de una dilatada carrera de 50 años de ejercicio periodístico. Paz a sus restos. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.